... Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Pues así es, abrimos ya nuestra consulta médica con el doctor Don Juan Bellón, a quien tenemos al otro lado del teléfono y saludamos a esta hora. Doctor Bellón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿por ahí también? También. ¿Ha llovido mucho? De momento también. Pues mira, ahora mismo no... No, digo estos días atrás, estos días atrás. Sí, estos días atrás, sí. Sí, estos días sí. Y hoy no, hoy está esto clarito y a pesar de que decía que hoy iba a llover también, pues de momento no. Y tenemos un fin de semana por delante de buena temperatura y de cielo despejado, así que a salir a la calle quien pueda. Bueno, de todo hay que tener un poquito. Dijimos que hoy nos tocaba, seguíamos con los órganos, ya habíamos revisado en días anteriores el aparato urinario, también el aparato respiratorio, el primer día, si no recuerdo mal, fue el aparato digestivo. Así que hoy, pues continuando con los órganos de los diferentes aparatos con que contamos, nos toca el sistema nervioso. Vamos a empezar hablando de él, ¿qué es el sistema nervioso, doctor Bellón? El sistema nervioso es lo que tú no te puedes imaginar, es impresionante. ¿Por qué? Porque está en todas partes, estamos llenos de sistema nervioso. Tú ves en otro sistema, tú dices, pues coño, si cojo el digestivo, yo puedo sacar el digestivo de ahí, yo corto desde la garganta hasta el ano, todo eso y ya lo saco, ¿no? Yo cojo el hígado y lo saco, tú cojo el, pero el sistema nervioso no, ¿por qué? Porque todo lo que el cuerpo tiene que hacer está regulado por el sistema nervioso, por el sistema nervioso que está formado por un tipo de células que son las neuronas, que son unas células muy especializadas en la transmisión de estímulos, estímulos, en la recopilación de estímulos y transmisión de ellos, de forma que en el cuerpo todo lo que se origina, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo está regulado por eso. O sea, que entiendo que tenemos terminaciones nerviosas en cualquier parte del cuerpo, de hecho nos damos un pinchacito donde sea y lo notamos enseguida. Eso es, o sea, y además tú fíjate el tema, porque necesitamos primero un sensor específico de dolor, porque no todos los sensores son iguales, hace falta un sensor específico de dolor. Ese sensor que esté conectado con una fibra, que es al fin y al cabo una prolongación de una neurona, que es un axón que lo lleva a la neurona, y esa neurona pues lo transmite a donde tiene que transmitir lo que es, por una parte a la médula, que es donde ahí se recopilan todos los cables, todas las axóns al fin y al cabo son cables, pues los nervios son cables, y entonces van directamente a donde están todos los cables, que es la médula espinal, y entonces eso lo lleva a donde nosotros de verdad sentimos, que es el cerebro. Y entonces pues ahí nuestro cuerpo reacciona. Entonces tú fíjate que en una milésima de segundo tú has tenido ese pinchazo en el dedo y lo has retirado en nada, en milisegundos, y en eso ha dado tiempo a que el sensor reactive, a que el estímulo vaya por todo el nervio hasta la médula, hasta el cerebro, y el cerebro manda una orden directa o a través de la médula ósea, depende del deso, de la médula ósea o de la médula espinal, para que los músculos se contraigan y se retiren del deso. O sea que es un sistema muy, muy complejo, que además, si quieres hablamos de los órganos que lo componen y también de las funciones que tiene. Ahora vamos a hablar de ello, pero hay zonas del cuerpo que se tienen menos sensibilidad. Yo siempre he escuchado que, por ejemplo, en el codo, ¿no? La piel esta que tenemos en el codo, y además es verdad, tú te das ahí un pellizco, cualquier cosa, y duele mucho menos que si te la das en otra parte del cuerpo. Claro. No sé si has hecho la prueba algún día, ¿no? No, no me ha dado por darme pellico en el codo. Pues si puede ahora, mientras estamos hablando, a la prueba, y me dices si es verdad o es mentira. Justo donde está el codo. Claro, no, por ejemplo, todos sabemos que los labios, el pulpeno de los dedos, todas esas zonas, pues son muy sensibles. Tú imagínate la córnea, que simplemente con rozarlo un poquito, o la conjuntiva en el ojo, ¿no? Que simplemente con rozarla ya te molesta y te da, bueno, pues sí. Y otros sitios, pues, que no son tantos, ¿no? O sea, tú fíjate, por ejemplo, en las plantas de los pies, y sobre todo, por ejemplo, en las personas que están acostumbradas a andar de cáncer, o sea, que si no sienten casi nada, ¿no? Y eso no... Pero, pero bueno, sí es verdad que hay zonas que tienen más receptores y más terminaciones nerviosas que otras. Bueno, comenzamos. El cerebro, ese órgano tan importante, tan fundamental. Y tan extraño. Vale. Y tan poderoso también. Mira, básicamente, lo que es el sistema nervioso, podemos dividirlo en dos partes fundamentales, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central son los órganos fundamentales, que son los que tú has dicho, el cerebro, que es importantísimo, después está el cerebelo, que es otro órgano más chiquitito, que está un poquitín debajo del cerebro, y lo que es el tallo talo, el tallo cerebral, que es el que, digamos, que regula otras cosas, ¿no? Y eso, todo eso, va a la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso central. O sea, tú imagínate que todo, digamos, la parte más importante es eso que está dentro del cráneo, y ya de ahí, como si fuera una central eléctrica, se juntan todos los cables que van a inervar cada sitio de nuestro cuerpo. Y al contrario de una central eléctrica, que por ejemplo, tú dices, va, porque ahí de la central eléctrica salen muchos cables. Bueno, la verdad es que da igual qué cable vaya a Puebla, o cuál vaya a Osuna, con tal de que lleven la energía suficiente. Aquí no, aquí cada cable está asignada a un sitio concreto. De forma que si tú sientes dolor en el dedo, es porque se ha activado una célula, una célula concreta, que está asignada a ese dedo. No, ese cable que ha salido del cerebro y ha ido a tu dedo y ha vuelto, ese no puede decir, bueno, esto es un cable y lo vamos a asignar, que le digo yo, a las rodillas. Pues no, aquí cada cable está designando un sitio. Bueno, pues el cerebro, el cerebro, pues tú imagínate que hay solamente en el cerebro más de mil millones de neuronas. Las neuronas son las células, digamos, fundamentales del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, pues esas son unas células más complejas porque tienen muchas, digamos, muchas zonas de entrada, muchos bracitos que son capaces de recibir estímulos y de ellas solamente sale uno, sale otro brazo, que es el axón, las que reciben son las dendritas y estas son las neuritas, que es el axón, que habitualmente, sobre todo en nosotros, pues se ramifican también en muchas, al final, en muchas prolongaciones de forma que también pueden estimular a muchas otras neuronas. Y ese es el cerebro que básicamente está dentro del cráneo, que es una estructura cerrada de hueso, por eso si hay alguna inflamación dentro del cerebro, como está en una caja muy cerrada, o sea, pues es un problema fundamental eso. Si se inflama la rodilla no pasa nada, tenemos sitio, podemos verlo, pero en el cerebro si se inflama no hay cómo crecer. Bueno, pues el cerebro todos sabemos que tiene dos partes, dos hemisferios, el de izquierda y el derecho, habitualmente hay un predominante y otro menos predominante, y en función de eso, pues, los síntomas que se pueden producir son de un tipo o de otro, de todas maneras están unidos los dos hemisferios por el cuerpo calloso, que es la estructura que está ahí en medio y está uniendo los dos, y después están el cerebelo, que ese es otro órgano que ese se ocupa, siempre hemos creído que se preocupaba solamente de la coordinación de movimientos, de forma que si tú vas andando no hace falta que vayas pensando. Él va coordinando, que una pierna, mientras que una pierna se adelanta, la otra vaya dando el paso y todo así, ¿no? Y hay muchas cosas, pero ahora también se han visto que tiene también mucha relación con el sistema de, bueno, mantener la atención, de entender lo que se lee, de la música y de todo eso. Y después está el tallo, que es donde tiene núcleos fundamentales para, desde que, desde el control del corazón, de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de todas esas formas más autónomas, digamos, del sistema nervioso central están ahí. Y después ya de ahí todo baja, todo se une en fibra por la médula espinal, que va, conforme va bajando desde el cuello hasta el coxi, hasta el último hueso que tenemos allí al final de la espalda, pues va dando nervios, digamos, por rodajitas, como si cojáramos una manzana en rodajas, y por cada rodajas, pues va saliendo de la médula espinal, va saliendo sus nervios, y así hasta el último, ¿no? Y ese es el sistema nervioso periférico, básicamente. Hasta que el cerebro lo que es, en definitiva, es una base de, un centro de control, digamos, ¿no?, de todo el cuerpo. Sí, pero, mira, está tan relacionado, ¿eh?, o sea, que es difícilísimo ahora con la inteligencia artificial, ¿eh?, ahora, de hecho, una cosa que hacen, que están haciendo los monstruos son, pues, una cosa que se llaman redes neuronales. Lo que se intenta es intentar imitar un poquito el funcionamiento del cerebro, de forma que cada dato vaya buscando similares, y después, pues, eso entre millones y va también retroalimentándose un follón. El caso es que eso lo hace el cerebro en milésimas de segundo, ¿me entiendes? O sea, es como, tú entras en un sitio y hueles, y el olor te puede hacer que tú despieres, se te venga a la cabeza, ¿qué te digo?, yo un recuerdo de cuando eras chico y entrabas en otro sitio que olía igual, ¿me entiendes? Esa cantidad, esa, esa, no solamente controla, es que relaciona todo, es una maraña de cosas de forma que estamos completamente controlados por él. ¿Y nuestro cerebro es igual al de otros animales o qué es lo que nos distingue? Pues mira, muchas cosas, ¿no? O sea, la evolución ha ido, en el humano, pues, ha ido perfeccionando. Igual en todos los primates y en todo eso, pues, se ha ido perfeccionando. Pero de todas maneras, también hay zonas, como en todas partes, en todo el cerebro, hay zonas especializadas. Por ejemplo, hay una zona más arriba, que es la zona parietal, que se está más especializada en movimiento, hay zonas más especializadas en la visión, como en la zona occipital y toda esa cosa, y hay, por ejemplo, animales donde la zona de visión es muchísimo más grande. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que pueden ver muchísimo más que nosotros. Un águila desde el quinto pino ahí arriba es capaz de ver cositas que nosotros ni locos podríamos distinguir. Y cosas así, cada, cada, la evolución ha ido dando a cada especie, pues, una especialización en determinadas partes del cerebro y ha dejado más dejadas, pues, otras partes que no nos hacían tanta falta. ¿La mente, qué relación tiene con el cerebro? O eso ya es muy complejo. No, todas, todas las que tenemos, tenemos por una parte, o sea, está en la sustancia, la sustancia de I, que cada parte está especializada, pero también tenemos unos núcleos de, porque vamos, si tú rajas el cerebro, si tú cortas el cerebro en rodajitas, pues tú verás que, aparte de que tiene mucho entrante y saliente, que son las circunvoluciones, toda la parte de fuera, digamos, toda la parte periférica, pues son, es más oscura que la parte de, son las sustancias gris, que es, digamos, donde están todas las neurones. Y la parte central, digamos, son todas las sustancias, todas esas sustancias blancas donde van todos los axones, todos esos nervios, lo que van a ser nervios, todos esos cables hacia allá, hacia donde tienen que ir, que hacia la medula. Pero en la base del cerebro también tenemos una serie de núcleos que nos hacen, que nos hacen, pues sentir y nos hacen, tienen todas esas sensaciones que tenemos, pues básicamente están albergadas, por una parte en la parte, digamos, frontal, en la parte más frontal del cerebro, en la parte, digamos, que está detrás de la frente, pero también en los núcleos que están en su base. La verdad es que es curioso, cuando hemos estado hablando antes de la transmisión de estímulos como personas que han sido amputadas de cualquier miembro, dicen que le sigue doliendo el miembro amputado. Por ejemplo, si a alguien le han cortado una pierna, pues sigue sintiendo que tiene un dolor en el dedo meñique del pie derecho, por ejemplo, ¿no? Es algo que es muy interesante eso. Claro, es que tú miras, cuando tú cortas una pierna, cortas la pierna, y corta, no muchos cables, sino corta el cable que va a la punta del dedo meñique, va a la punta del dedo gorda, la punta... Y, bueno, esos cables pueden estar, pueden, no, digamos, no haberse muerto del todo, no eso, y de vez en cuando, pues, eso chisporrotea ese, digamos, ese terminal cortado del cable, pues, chisporrotea. Entonces, pues, ¿qué hace? Pues producir lo que ese cable está acostumbrado a transmitir de información. Entonces, si ese cable era un cable que terminaba en un sensor de dolor, y acababa el cerebro en una zona que decía, esta es la zona del dedo chico del pie izquierdo, pues, vamos a sentir dolor en el dedo chico del pie izquierdo, aunque no tengamos dedo chico del pie izquierdo. Es increíble, porque es un órgano que, aunque se lleva estudiando, no sé cuántos, cientos de años, entiendo, no se acaba de descifrar el potencial que tiene, ¿no? Incluso, por ejemplo, he escuchado estos días hablar del tema de la meditación y cómo ésta influye en nuestro cerebro y en nuestra forma de percepción de las cosas. No sé si a ese mundo le gusta o no le gusta, o si tiene más o menos conocimiento, pero que es un mundo todavía por explorar. Claro, es que, vamos a ver, nosotros tenemos el sistema nervioso, digamos, nuestro, pues, no solamente es el de sentir el de eso, sino tenemos el sistema nervioso autónomo. O sea, tenemos, por ejemplo, una parte del somático, en la que está, pues, nuestra visión, nuestros movimientos, nuestras funciones voluntarias y conscientes, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo. O sea, ¿y el autónomo qué significa? Pues, el que no tenemos ningún tipo de voluntad sobre él. Por ejemplo, si tú estás en un espacio ferrado, como estarás tú ahora en el estudio, y sales del sol, tu pupila se contrae. O sea, tú ahora mismo tienes la pupila, si alguien te mira en los ojos, tú ves que, digamos, el agujero negro del ojo, pues, está más abierto. Pero si sales al sol, se cierra. ¿Y eso lo has hecho tú voluntariamente? No. Lo ha hecho el sistema nervioso autónomo. ¿Tú quién, quién, de quién depende? Que te diga yo, cualquier cosa, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú veas una, una, cuando tú tengas frío, se te pongan los pelos de punta, los vellos de punta del frío. O se te ponga, o cuando tú veas algo nervioso que pase lo mismo. O que sudes, o que, pues, es el sistema nervioso autónomo, ¿eh? Que, por una parte, hay partes, digamos que, por ejemplo, los bronquios, ¿no? O sea, los bronquios están regulados por el sistema nervioso autónomo, igual que la frecuencia cardíaca, igual que todo eso. O sea, tú te pones nervioso y automáticamente el corazón se pone rápido. Y, además, se ponen los músculos tensos. Y son cosas que no son voluntarias, son absolutamente automáticas. Y, entonces, bueno, pues, tenemos un sistema nervioso autónomo que se dedica, por ejemplo, ¿qué te digo yo? A abrirnos los bronquios y otro a cerrárnoslo. O a abrirnos un poquito a que los vasos sanguíneos estén más dilatados o estén más cerrados. Como eso, 10.000 cosas. Bueno, después tenemos el otro gran órgano, que es la médula espinal. ¿Esta, qué función es la que tiene principalmente? Pues, básicamente, lo que hemos dicho. O sea, todos los, digamos, tiene varias funciones. Una, que es la función de llevar toda la información desde el cerebro y desde las partes altas a donde tiene que llegarse. O sea, que si hay una parte eferente, o sea, una parte, digamos, que hay una parte del sistema nervioso que está dedicada a llevar información desde la periferia, desde fuera, hasta el cerebro, todos los sensores que tenemos por todas partes, y otra parte que está diseñada para ese estímulo que recibe el cerebro, pues, se manifieste como una respuesta. Pero también hay... Y eso tiene que atravesar, ir de alguna forma. Y eso es, va, todos se juntan, digamos, en la médula espinal, y eso va hasta el cerebro, hasta el tallo, hasta el cerebelo, hasta el cerebro, para su respuesta. No obstante, también tiene otra función fundamental, que es la función de, por ejemplo, los reflejos. Un reflejo no hace falta que llegue al cerebro. De hecho, el reflejo, por ejemplo, el típico reflejo que nosotros damos con el martillito en la rodilla, bueno, pues, ese reflejo, para que tú veas ese reflejo, tú dices, ¿y por qué se contrae el músculo? ¿Por qué yo le pegue un porracito en la rodilla? Pues, ese reflejo es porque el músculo tiene unos sensores que hacen que se contraiga el músculo inmediatamente, que ellos sienten como si el músculo se estuviera estirando, para no romperse. ¿Qué pasa? Que tú, cuando pegas un porracito en la rodilla, digamos que estás haciendo que el tendón se estire. Estás estirando también el músculo, y los sensores de eso dicen, ¡ach! Y rápidamente mandan esa sensación a través de la médula, y esa médula no hace falta que mande ese estímulo hacia arriba, que también lo manda, ¿eh? Pero ya desde ahí mismo, para no tardar, manda directamente el estímulo al músculo para que se contraiga. Esa es otra de las funciones fundamentales de la médula ósea, ósea de la médula espinal, que no solamente transporta, sino que también tiene su función propia de mandar reflejos y todas esas cosas. Y esta es la parte de que cuando una persona sufre un traumatismo por un accidente, por lo que sea, pues se pueda quedar parapléjico, tetrapléjico, depende de la altura a la que tenga la lesión. Claro, va a haber. Todos los músculos están inervados, y realmente de donde refieren es la... la orden de contraerse o relajarse, sobre todo de contraerse, es del cerebro. O sea, tú tienes que tener una conexión entre el cerebro y tu músculo. Si tú cortas esa conexión, te presentes que los ejecutores de que el músculo se contraiga están arriba, están en el cerebro, están en la zona parietal del cerebro. Entonces, eso, que está en la sustancia gris, pues va por la sustancia blanca, llega hasta eso, va por la médula, y cuando dice, ah, pues este es de la pierna, pues entonces salgo por una raíz de la columna vertebral, salgo por una raíz que llegue hasta, por el lumbar, que llegue hasta el músculo ese de la pierna. Bueno, pues si tú cortas ese músculo, o sea, ese músculo, perdón, ese cable, pues si lo cortas del todo, pues ni podrás sentir lo que tú tienes en el dedo, porque la parte que va sintiendo desde el dedo hasta la corteza cerebral no está, se ha cortado, y por lo tanto tampoco tienes ningún efecto de que, aunque tú quieras mover un músculo de la pierna, pues no puede, porque aunque el cerebro lo ordene, el cable está cortado, no el interruptor, tú por mucho que le des el interruptor, si el cable está cortado, la luz no se enciende, pues eso es lo mismo. Bueno, pues doctor, yo creo que ha quedado bien claro, nos quedamos sin tiempo con las explicaciones que nos ha dado, pues ya conocemos un poquito más de ese sistema nervioso que todos tenemos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. En EMA-RTV cumplimos 40 años. 40 años de la mayor red pública de emisoras locales y comunitarias de España. 40 años de una comunicación cercana para una sociedad andaluza plural, diversa y comprometida. Información directa y próxima con voz propia para toda Andalucía. La radio hoy es tan eficaz que podemos saber casi inmediatamente lo que está ocurriendo en el otro extremo del mundo, pero no sabemos lo que ha ocurrido en la otra punta del pueblo. Nosotros descubrimos ahí que la información local tiene una entidad importante en el convivir de los ciudadanos. Entonces teníamos que asentar la democracia. El pueblo español y nosotros en concreto no teníamos hábitos democráticos. Era un descubrimiento nuevo y cometíamos errores, pero había una necesidad de tolerancia, de respetar las opiniones ajenas, de compartirla y de convivir en democracia. Todo eso era nuevo, pero era un objetivo importantísimo. Joaquín Casado, director de Radio Posadas. 40 años conectando contigo. Derechos humanos en la onda local de Andalucía. El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Rosa Moya, de Coria Sin Barreras y Obia Andalucía, nos habla sobre su importancia. Este instrumento jurídico evidenció que los derechos humanos no se estaban aplicando en el colectivo y ha supuesto importantes consecuencias. La Convención es herramienta jurídica vinculante por la que la persona con diversidad funcional pasa de ser objeto de cuidados a sujeto de derechos. Se basa en dos puntos esenciales, la accesibilidad universal y la asistencia personal. La primera incluye la movilidad, pero también que los objetos sean fácilmente manipulables, accesibilidad a la información, lengua de signos, playes, acceso a Internet, lenguaje comprensible en los textos jurídicos, etc. Destacando que afecta principalmente a las mujeres porque pueden ser cuidadoras en situación de dependencia. La asistencia personal vela para que la persona con diversidad funcional sea autónoma y dueña de su propia vida con apoyo humano en lo que necesite. Queremos señalar la dicotomía a la que se enfrentan las mujeres con diversidad funcional. Por un lado, la sociedad las concibe socialmente como madres y esposas por su condición de ser mujer. Y por otro lado, al tener diversidad funcional se les dice que no pueden ser madres, que no pueden tener familia e incluso se les ha esterilizado forzosamente en el caso de España hasta 2020. Esta realidad nos llena de contradicciones y convierte el día a día en una lucha permanente contra las limitaciones sociales. Derechos Humanos por la Onda Local de Andalucía. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Red Estatal de Medios Comunitarios y la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España.